A ver señores y señoras, por ahí les tenemos una 2008 Dodge Ram 1500 como pueden ver, sencilla, el cliente me habló que no le salía mucho aire, a lo mejor ya se le estaba acabando pero le acabo de hacer un relleno por aquí y pues le eché nomás un tanquecito verdad, trae el 5.7 y dice que pues que no le sale mucho aire pero vamos a averiguar que está pasando con su aire acondicionado a ver si, prácticamente creo que no sale si, prácticamente en las compuertas no sale nada vamos a sacar el blower para ver que asesorarnos que si sea el puro blower ok entonces el blower aquí está verdad es este que está aquí debajo del agua entera tiene un tornillo acá y déjenme estrenar la lámpara por ahí para que puedan ver perfecto ok muy bien entonces hay un tornillo aquí, otro por la parte de atrás y otro acá ok entonces que vamos a ver voy a estar trabajando ahí creo que estaba pegado porque no se escuchaba nada y nada más lo moví y ya se empezó a oír entonces que quisiera ponerles este teléfono por aquí para que ustedes vean ahí se los voy a dejar para que ustedes vean entonces entonces déjenme quito este otro ahí está aquí está creo que ya empezó a trabajar ay 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 no pues si está trabajando nada más que oh oh ya se detuvo ahí a ver será la ploga aquí no para acá si trabaja bastante para acá si se lo pongo para este lado si trabaja del lado si trabaja y se lo pongo para allá ya se detuvo se detiene para allá para arriba trabaja para acá también despacio un poco precio también pero no lo suficiente para allá si se detiene para allá se detiene pero para acá si trabaja bastante entonces prácticamente vamos a cambiar el el blower ese es el problema se está deteniendo ahí del lado él tiene que seguir trabajando a todo lo que da entonces que para este lado se trabaja lo suficiente perfecto perfecto muy bien vamos a desconectarlo vamos a tener que cambiar el blower en este caso chequeo la ploga si no está quemada no no está quemada adentro tampoco tiene falso contacto los estoy mirando ahí tampoco está perfecto es el puro blower el que está dejando de trabajar entonces vamos a ir a comprarlo nuevecito bueno muchachos acabo de ir a traer el nuevo nuevo este ventilador vamos a chequear ok lo vamos a conectar primero afuera igual como chequeamos el otro para ver si no se apaga a la hora de ponerlo para los lados vamos a prender la troca ok el ventilador supuestamente ya está conectado ok vamos a no a regresar que si perfecto muy bien a ver si ven por ahí les voy a poner la lámpara muy bien vamos a conectarlo aquí está recuerden que para allá no no trabajaba se paraba se detenía ay 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 quieto a su mecha no pues este si no pues este creo que ahí está no tiene ningún problema este para arriba para abajo no es la floca nada de eso bien están trabajando ya no la puedo desconectar bueno la voy a dejar de una más conectada ya lo voy a instalar pues como pueden ver esta era la solución ok ahí lo voy a instalar de una vez ya lleva el tornillo por aquí y otro por allá nos salieron hasta volando los tornillos pues este si aventó ahí para que vean que este si está perfecto aquí está uno aquí está de atrás muy bien perfecto ok vamos a apretarlo recuerden un lado 8 un lado 8 un lado 8 de un cuarto vamos a apretar ahí ahí está no va mucho ni muy apretado ahí está atrás no pueden ver ustedes el de allá pero porque está muy escondido ¿verdad? pero pues yo si lo puedo ver un poco mejor allá por la parte de atrás no pueden verlo creo ustedes allá está por aquella parte ven aquí si ven ahí ahí está pues ahí está a ver ahora se lo voy a prender no pues ahora sí sale aire aquí por las compuertas ahora sí no aventaba aire aventaba despacito bien bajito aventaba necesitaba un poco más de fuerza ahí está como pueden ver ahí quedó perfecto de estos señores así quedó Dodge Ram 2008 cuatro puertas con el motor del Block Motor ok un costo de 55 dólares en O'Reilly número de parte ok arre con la que barre